El tianguis turístico celebrado esta misma semana fue un completo éxito y es que prácticamente todos los gobernadores se dieron cita dando también y posicionando a sus estados como punta de lanza en el turismo a nivel nacional e incluso internacional y es que ya se empieza también a preparar ante el éxito de estos tianguis turísticos que se dan desde la llegada del presidente Obrador se cocina ya el quinto tianguis turístico que se llevará a cabo el año entrante y es que acaban de designar la sede del 2024 el tianguis turístico se llevará a cabo en Acapulco, Guerrero, el año entrante este lugar sin duda alguna de los más turísticos a nivel nacional de la mano con Cancún y Puerto Vallarta sería el nuevo destino de este importante evento de esto y más nos va a platicar Emilio Cepede, Emilio, ¿cómo estás? Buen día Hola Publio, ¿qué tal? Muchas gracias, buen día Así es señoras y señores, en esta ocasión tenemos que hablar sobre una noticia muy importante para México en cuanto al turismo se refiere El tianguis turístico, uno de los eventos más importantes para este sector regresará a Acapulco, Guerrero en 2024 Como mexicano y obviamente amante de mi país, pues esto llena de orgullo y sabemos que ustedes también que se esté tomando la decisión de impulsar el turismo en una ciudad como Acapulco Es importante destacar que este evento es un motor importante para la economía del país ya que el turismo es una de las principales fuentes de ingresos para México Además, el tianguis turístico es una oportunidad para que los empresarios del sector puedan reunirse y hacer negocios lo que a su vez genera más empleo y bienestar para la población En este sentido, me gustaría compartir con ustedes pues obviamente mi opinión a favor del regreso del tianguis turístico a Acapulco en 2024 Me basaré en los beneficios que esto traerá para el turismo y la economía de la región así como las oportunidades que se abren para promover la riqueza cultural y natural que ofrece Acapulco En primer lugar, el regreso del tianguis turístico a Acapulco es una excelente noticia para la economía de la región La realización de este evento es una oportunidad única para promocionar los destinos turísticos del país y atraer a visitantes de todo el mundo Según estadísticas del gobierno, el turismo representa el 8.7% del PIB en México y es la cuarta fuente de devisas del país Por lo tanto, es crucial impulsar este sector para generar empleo y riqueza para la población Acapulco es uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México y el regreso del tianguis turístico a esta ciudad es una oportunidad para reactivar el turismo en la región La realización de este evento no solo atraerá a empresarios y visitantes de todo el mundo sino que también promocionará los atractivos turísticos de la ciudad y de toda esa región Por otro lado, el turismo es un sector que genera empleo y oportunidades para la población La realización del tianguis turístico en Acapulco significa una oportunidad para que los empresarios locales hagan negocios y promuevan sus productos y servicios Además, la llegada de visitantes a la ciudad implica un aumento en la demanda de servicios turísticos lo que se traduce en más empleo para la población local Acapulco es una ciudad rica en cultura y tradiciones y el regreso de este tianguis a esta ciudad pues es una oportunidad para promocionar esta misma La ciudad cuenta con una gran variedad de atractivos turísticos desde sus playas hasta su gastronomía y su historia El tianguis turístico es una oportunidad para que los visitantes conozcan esta misma cultura y tradiciones de la región Por ejemplo, ya tomando unos pocos ejemplos se pueden promocionar los platillos típicos de la región la música, las artesanías obviamente y la historia de la ciudad Además, se pueden realizar recorridos turísticos para que los visitantes puedan conocer los sitios de interés y aprender sobre la cultura local Por otro lado, Acapulco cuenta con una gran riqueza natural desde sus playas hasta sus parques y reservas naturales La realización del tianguis turístico en Acapulco pues es una oportunidad para promocionar y preservar estos espacios naturales Además, se pueden realizar actividades turísticas al aire libre como senderismo, deportes acuáticos y avistamiento de animales que no solo promueven la actividad física sino que también incentivan la conservación de la naturaleza que eso es bastante, pero bastante importante hoy en día En este sentido, el tianguis turístico puede ser una oportunidad para concientizar sobre la importancia de cuidar el medio ambiente y promover el turismo sustentable Es importante que la realización de este evento no solo genere beneficios económicos sino que también contribuya a preservar la riqueza natural y cultural de la región El regreso del tianguis turístico Acapulco no solo generará beneficios en el corto plazo sino que también puede tener impactos positivos a largo plazo En primer lugar, la realización de este tianguis en Acapulco puede ser una oportunidad para mejorar la infraestructura turística de la región La llegada de visitantes y empresarios del sector puede incentivar la inversión en infraestructura turística como la construcción de nuevos hoteles, restaurantes y transporte turístico Esto no solo mejora la calidad de los servicios turísticos sino que también puede generar empleo a largo plazo Y por otro lado, la realización del tianguis turístico Acapulco puede ser una oportunidad para promocionar obviamente, como lo dijimos, el turismo en la región a largo plazo Los visitantes que conozcan la riqueza cultural y natural de la ciudad puede convertirse en promotores turísticos y recomendar el destino a sus amigos y familiares Además, la realización de este evento en una ciudad como Acapulco puede atraer a más turistas en el futuro y posicionarla como un destino turístico atractivo y competitivo En resumen, la decisión de regresar el tianguis turístico a Acapulco en 2024 es una excelente noticia para el turismo y la economía de la región La realización de este evento no solo atraerá a empresarios y visitantes de todo el mundo sino que también promocionará los atractivos turísticos de la ciudad y de la región Además, la realización del tianguis turístico en Acapulco puede ser una oportunidad y lo repetimos para promocionar la riqueza cultural y natural de la región y para incentivar la inversión en infraestructura turística Esta ha sido la nota que les hemos traído en esta ocasión y ya con lo anterior dicho Esto ha sido todo por este video Si te gustó, por favor deja tu like, suscríbete y compártelo para que las demás personas estén informadas Yo soy Emilio Zepeda y los veo en la próxima Cuídense mucho, pásenla bonito y hasta luego